hola qué tal cómo están muy pero muy muy buenas tardes mi gente linda hoy tengo una sopita de calabacitas deliciosa y que creen hecha solo con agua vámonos a la preparación bueno mi gente linda esta sopita es de poquitos ingredientes aquí tenemos unas 5 calabacitas tenemos 2 jitomates medianos cebolla quesito blanco y podemos este podemos agregar de hierbita el pasote o cilantro lo que usted guste puede llevar como hierbita y ahora vámonos a seguir preparando esta deliciosa sopita miren el fuego está bajito el fuego está bajito la cebolla apenas se quiere un poco aprestar a citronar ya está un poco transparente no sé si logren ver este es el momento de agregar el citomato entonces ya no le dimos la oportunidad o cometimos el error de que esté de que se quemará el aceite vamos estamos haciendo este esta sopita porque aquí en la casa hay alguien que tiene los triglicéridos y el ácido úrico y colesterol un poquito elevados no muchos pero un poquito no mucho pero un poquito si están un poquito casi al límite entonces mi gente linda por eso estamos haciendo esta deliciosa sopita que no lleva caldo no lleva nor suiza no llevan nada el quesito ese es opcional yo se lo pongo porque es que yo siento feo como no tiene nada pero se los prometo que es deliciosa aunque no tenga este caldo de pollo en polvo o en agua y aunque no tenga este pues si carne miren como se está sazonando bien bonito este guisadito miren mi gente linda les muestro que el jitomate ya está totalmente blando miren incluso está cambiando de color y este es el momento en que vamos a agregar las calabacitas y vamos a seguir moviendo vamos a seguir moviendo y volveremos a tapar yo creo que es que el secreto de esta de esta receta es que el agua que yo le agrega aquí tiene que estar hirviendo sí y yo me mentalizo que es caldito de pollo no es cierto mi gente linda en verdad que aunque no lleva de caldo de pollo es una delicia mi gente linda por lo regular lo hago como desayuno pero igual queda perfecto como una sopita de verduras para el mediodía este miren mi gente linda está hirviendo las calabacitas tuvo que ponerle un poquitito de agüita muy poquito y ahora sí que hiervan mientras ya mi agua la puse a hervir todavía no hierve en cuanto hierva se le agregaré y le agregaré la hierbita lo que usted quiera en este caso voy yo tengo este pasote y tengo cilantro así es que ahorita voy a decidir que le vamos a poner miren mi gente linda qué color tan hermoso tiene esta sopita de verduras sin caldo sin consomé y sin nada más que agua y verduras es una delicia mi gente linda anímate a probarla o más bien anímate a prepararla miren mi gente linda este es el resultado final miren qué deliciosa sopita aquí le vamos a poner su quesito y ahora agregaremos caldito más caldito muchas gracias mi gente linda ojalá te haya gustado mi receta gracias bye bye